Esteban Loaiza sigue reapareciendo en público luego de haber salido de la cárcel tras ser acusado de tráfico de drogas. Así es, nosotros lo cachamos muy bien acompañado mientras veía un partido de béisbol y ahí aclaró varios chismesitos. Vamos a verlo. Este fin de semana lo conseguimos durante un partido de fútbol en compañía de esta misteriosa y guapa jovencita y por supuesto que teníamos que preguntarle quién era. Viene muy bien acompañado, ¿es un novia? No, no, no. ¿O su hija? Mi novia es mi hija. Ay, pues Esteban, lo queremos ver. Saludos a todos. Aclarado el asunto, quisimos saber si el ex pelotero pretende ahora ser un influencer en las redes porque miren ustedes lo que dice. ¿Qué ha estado haciendo usted ahorita? Chequen las redes. Pues lo vimos que fue a Veracruz, vamos por allá. Chequen, chequen ahí, ahí es lo que estamos haciendo. Eso sí, cuando le preguntamos de Chequen Rivera que no sale de un escándalo para entrar en otro como su difunta madre, así nos respondió. Y sinceramente nos dejó un poco para pensar. Una preguntita. ¿Ninguna? ¿De qué le desea a Chequen? No, 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 qué buena pregunta, ¿no? No, 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 no. ¡Gracias!